Muy buenas queridos espectadores, vamos con el segundo episodio del juego del día Es momento de sumergirse en las profundidades del Saint Seiya Soldier Soul Así que aquí les va un vistazo rápido de lo que este juego tiene para ofrecer El cosmos se encendió en 2015 cuando Saint Seiya Soldier Soul Llegó a la PS3 con una nueva entrega para llevar a los jugadores a batallas épicas en el santuario y más allá Este título como clásico en la historia que es, ha conquistado los corazones de innumerables seguidores También vendiendo millones de copias a todos esos freaks de la saga a nivel global Prepárense para desatar el poder de los Caballeros del Zodíaco en un juego de lucha y acción RPG Que pondrá prueba su valentía y determinación en el campo de batalla cósmico Saint Seiya Soldier Soul es una experiencia definitiva para todos los fanáticos de la serie Forjado por los talentosos maestros de Bandai Namco Entertainment Este juego fue lanzado al mundo bajo la emblemática bandera de Bandai Namco Lleven la batalla donde quieran, ya sea en PS3 o PS4 Saint Seiya Soldier Soul está disponible en varias plataformas para que todos los seguidores de la serie puedan disfrutar de la lucha por la justicia Gran parte de los críticos elogiaron su impresionante fidelidad con el anime Es decir que tiene muchas similitudes y mantiene la estética de lo que es el anime original Así como su emocionante jugabilidad y su amplia selección de personajes Este juego tocó los corazones de todos los fanáticos de Saint Seiya en todo el mundo ¿Sabían que este juego, el Saint Seiya Soldier Soul, destacó y recibió muy buenas críticas especialmente por una cosa? Y es que la fiel recreación de las batallas del videojuego se parece muchísimo a las del anime Otra curiosidad es que también se hizo contenido solo exclusivo para los fans Otro detalle que seguramente contribuyó a que todos estos jugadores se mantuvieran tantísimas horas luchando por la justicia A lo largo de todos estos años, la serie Saint Seiya ha influenciado en innumerables juegos Y ha dejado un legado perdurable en el mundo de la animación y de los videojuegos Su espíritu de lucha vive en el corazón de los guerreros digitales de todo el mundo Y ahí lo tienen barrios cureños del Zodíaco Pero esperen porque hay más Como otros tantos de los juegos de nuestra colección, nos vamos a enseñar algo Un pase especial para descargar una DLC de Saint Seiya contenido exclusivo de ediciones especiales Así que muchachos estén al tanto de próximas entregas del juego del día Porque vendremos con más sorpresas y juegos raros Y ahora están listos para desatar su cosmos y escribir su propia leyenda Audiencia de Barrio Oscuro TV, prepárense para la batalla ¡Nos fuimos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!